Bueno, Aron Martín, bienvenido al After Work. ¿Cómo ha ido el entrenamiento? Muy bien, muy bien. Tienes un poco aquí de presencia de tus compañeros porque hay mucha expectación para que nos contestes las preguntas. ¿Preparado? Sí. Fue muy importante la victoria del otro día para afrontar esta semana de tres partidos con tranquilidad, ¿verdad? Sí, la verdad que nosotros necesitábamos la victoria sí o sí, pero bueno, nosotros salimos mentalizados que teníamos que ganar sí o sí y bueno, así fue, ¿no? Fue un partido complicado que nos costó bastante entrar en juego, pero bueno, los tres puntos conseguimos que al final, al fin y al cabo, es lo que necesitábamos. Hay mucha ilusión en la afición por seguir avanzando en la Copa. Supongo que vosotros también estáis muy ilusionados con esta competición. Sí, esperemos que mañana tengamos un buen resultado y consigamos pasar a la siguiente clasificatoria. Se cae el estadio el otro día sin meter ese golazo, ¿no? Sí, bueno, no tuve la suerte de meterlo, pero son las situaciones de juego. He hablado con tu compañero David López y me ha dicho que te ganas siempre jugando al FIFA. A ver, ¿esto es verdad o no? Eso es mentira. Gerard y David López son los más malos del equipo jugando al FIFA. ¿Tú, a ti mismo, te eliges jugando al FIFA? No, la verdad que no. Porque me ha dicho David López que él nos elige porque es una traca. ¿Eso es verdad que David López es traca en el FIFA? No, no sé. La verdad que no sé la puntuación que tiene, pero yo sí que soy traca en el FIFA. Bueno, vamos a dejarte entrar al vestuario, pero antes nos gustaría que nominaras a un compañero para el siguiente After Work. ¿A quién nominas? Yo nomino a David López. Pues David López será el siguiente en pasar por el After Work.